Vamos a presentar a León Molina, es director de marketing y comunicación de la Universidad Siglo XXI. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, vayan ubicándose en el Libi. Gracias León. Vamos a presentar también y darle la bienvenida con este aplauso a Rodrigo Fernández, director de Desarrollo Humano Organizacional. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Bazán, director ejecutivo de CAME Joven. Che, qué facha de ti entonces. Mirá, ¿ves el look? Bueno, Fernando Pesimenti, gerente Banca PYME y productos de empresas de Banco Macro. ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido, toma asiento. Y a Silvina Bazón, responsable del área de responsabilidad social empresaria de Río Uruguay Seguros. Vamos a empezar por León. León, ¿cómo va? Bueno, director de marketing de una universidad, ¿no? Tarea, tamaña tarea. Lo que quieras saber, siempre como condición nos gustaría saber cómo empezaste, cuál fue tu primer trabajo, tu primera experiencia y después, bueno, contarles a los chicos cómo se hace. Si es que hay alguna fórmula, digo. Hay algunas fórmulas, me parece. Pero, bueno, yo empecé hace muchísimos años, empecé trabajando mientras estudiaba en una agencia de publicidad, empecé como cadete, un puesto que ya no existe. Antes las cosas se llevaban y se traían físicamente, inclusive las más básicas como algo de papel. Hablaban del fax. Bueno, antes había todo un puesto que era llevar y traer cosas. Y yo empecé así, llevando y trayendo cosas, en una agencia mientras estudiaba comunicación social. Y luego, a partir de ahí, empecé a avanzar no solo en el estudio, sino también en la carrera profesional. Yo siempre digo que, ¿cómo es que se hace? Bueno, por un lado se hace trabajando. Eso hay que poner en las cosas, me parece, muchísima pasión, muchísima energía, muchísima dedicación. Y creo que las personas que tratamos de realizarnos, de ser alguien que nos guste ser, que queremos alcanzar eso que se puede llamar la realización o la felicidad, bueno, nos empeñamos en eso, nos concentramos en eso y tratamos de ser coherentes con eso. Creo que en ese sentido el éxito no tiene tantos secretos. Por ahí el fracaso tiene más explicación. La gente que fracasa tiene como excusa. El fracaso es tramposo porque siempre tiene buenas razones, nadie fracasa porque quiere. Yo fracasé, el país, mi familia, no sé, mi jefe, mi socio. El fracaso tiene como un montón de explicaciones. El éxito no sé si tiene tantas explicaciones. Hay que hacerlo con ganas, pasión y con coraje. Creo que esa es la diferencia. Bueno, la tenés a Silvina. Vamos a darle la apuesta a ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi historia también tiene ya 20 años, porque llevo 20 años en Río Uruguay Seguros, que también es una empresa cooperativa. Ya vieron otros ejemplos en el panel anterior. Lo mío también es bastante original porque hubo una convocatoria en la universidad. Yo soy contadora. En ese momento era estudiante y la empresa me convoca a hacer una pasantía. Y mi pasantía era para el área de tesorería, en donde me pasaba todo el día cargando cheques. Estoy hablando hace 20 años, así que en ese momento incluso no teníamos lectores de cheques. Así que mi trabajo era burocrático y un poco aburrido, como se imaginarán. Cargaba muchos datos. Empecé a aprender los otros roles que estaban en tesorería porque quería cambiar de función. Y empecé a reemplazar personas y demás. Y enseguida me fueron convocando de otros sectores. Pasé a cobranza. Y en un momento la empresa, y principalmente el presidente, decide convocar a los jóvenes a perfilarlos porque quería que vayan con él y con el gerente general a una conferencia internacional. Entonces hicimos un método entre todos de selección de los jóvenes para ver quién acompañaría a los dos líderes de la empresa. Salí seleccionada y a partir de esa vivencia empezó mi carrera en la empresa. Primero me pasaron al sector del Consejo de Administración, donde empecé con tareas de investigación y demás, desarrollando un poco algunos análisis que tienen que ver también con lo contable. Y luego empecé con esto a partir del 2004, donde nuestra empresa firma el Pacto Global de Naciones Unidas. Y debíamos como organizarnos más con esto de la responsabilidad social empresaria. Y ahí empiezo a ser la coordinadora general o la responsable de la estrategia de responsabilidad social empresaria de la empresa. Y ahora, hace dos o tres años, el presidente y el Consejo de Administración de RUSS me invita a formar parte del Consejo Directivo. Y bueno, tengo que renunciar como empleada, pero di el salto y hoy formo parte del Consejo de Administración. Y sigo conservando este rol de ser la responsable de la estrategia de responsabilidad social empresaria. Bueno, Juan Pablo, una cuestión de micrófono. Vamos a seguir ese orden. Sos director de CAME Joven. Exactamente. CAME Joven es uno de los seis sectores que tiene CAME. Tiene economías regionales, industria, comercio, servicios, mujeres y jóvenes. La Confederación hoy agrupa casi 1.500 entidades de la gremia empresaria en todo el país. Es la entidad PYME más grande de Argentina. Y casi tiene asociadas en estas 1.500 entidades, 600.000 empresas. A nivel país. A nivel país, exacto. Y que dan trabajo a casi 4.200.000 personas. Es un mundo muy grande. Y CAME Joven lo que hace justamente es, en todas estas entidades, aglutina a los jóvenes, tanto dirigentes como emprendedores, o jóvenes empresarios, o segunda generación muchas veces de pymes. Y lo que hacemos es fomentar justamente el emprendedorismo, la formación de empresas nuevas. En lo que me toca a mí, hace más de 10 años, por un profesor de la facultad, llegué a la Cámara Empresaria Vicente López, una de las tantas entidades que está adherida a CAME. Y empecé a trabajar, empecé a trabajar con los jóvenes, empecé a meterme y a involucrarme en el día a día de la Cámara y en el Consejo Directivo. Lo que me llevó justamente hoy a ser director de CAME Joven, es muy importante las bases, que todos los dirigentes de la gremia empresaria tengan su Cámara Base, que es donde realmente uno tiene representatividad y lleva los problemas del día a día de los jóvenes en este caso. Y nada, por ejemplo acá yo veo que me están acompañando gente de Capital Federal, que es dirigente de FECOBA, que es de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, gente de La Matanza. Es un mundo muy grande y que tengo la suerte, junto al presidente CAME Joven, en Fayan Sarsa, de dirigir casi 16.000 jóvenes que año tras año vamos capacitándolos y acompañándonos en el día a día de su empresa. Algunos creen que en la PYME, en la pequeña y mediana empresa, está el motor verdadero motor del país, entre otros no actores como el campo, puede ser, el sector de... ¿Qué decís vos que está desde adentro? El 70% de las empresas o más son pymes. Y lo de pequeño es solo una forma, pero es el comienzo para transitar y formar una empresa. Muchos de los chicos están acá y quieren acercarse a CAME para decir, bueno, tengo un proyecto, tengo una idea, tengo ganas. Estaría bueno después identificar a los chicos que me acompañan, que son dirigentes y son dirigentes de cada lugar. Ahora en el break, por ejemplo, se pueden encontrar. Claro, porque ahí es donde uno se tiene que acercar. Los de Capital Federal, en los barrios hay cámaras, hay asociaciones de comerciantes donde se pueden acercar y van a poder tratar de solucionar estas inquietudes que tienen. Y la provincia de Buenos Aires, bueno, en todos los municipios hay una cámara en el país. Creo que son 1.491 entidades que hay en todo el país. Tengamos en cuenta que hay en Argentina 2.200 municipios. Sabés que escuché una vez, era como una promesa de campaña, pero la verdad que no importa el color político ni quién la dijo, pero me quedó muy grabada. Decía que si cada pyme argentina empleara a una persona, no digo que llegaríamos a la pobreza cero, pero bajaría sustancialmente el problema del desempleo. ¿Crees en eso? Totalmente. ¿Y? ¿Y? Y, a ver, creo que, por ejemplo, son 20 millones de empleados entre los que están en planes sociales. Puede haber una transformación ahí. Puede haber una transformación. Son 9 millones de empleados en lo privado. 9 millones en lo privado que bancan a esos 20 millones. Totalmente. Bueno, bueno, nada para pensar. Vamos acá con el señor del banco. ¿Cómo estás? Exactamente. ¿Cómo estás? Fernando. Quiero la espalda, sí. No, no pasa nada. Es que no había más sillón, esa es la verdad. Bueno, Fernando, contanos tu experiencia personal y también dentro del Banco Macro, digamos uno de los bancos más importantes y más grandes del país, de Capital Nacional. Bien, bueno, mi historia en el banco comienza hace dos años, pero tengo ya 25 años de bancario. Vos hablále a los chicos, yo estoy acá. Así que hace mucho tiempo que empecé a trabajar en bancos, un poco empujado por mi gusto y por mi interés. Yo estudié una carrera y me parecía interesante poder desarrollarme en un banco. Así empecé en un primer banco, como contaban ellos, armando archivos de carpetas, cosas que hoy casi no existen, en un archivo con operaciones de comercio exterior, algo que no sé si se lo pueden imaginar, pero había una habitación enorme llena de papeles y había que ordenarlas. Pero bueno, a mí me servía y la verdad que traté siempre, en el primer momento, de poner mucha pasión a todo lo que hacía y a tratar de hacerlo bien, disfrutarlo y aprender, ¿no? Mientras trabajaba, aprender de la tarea, aprender del negocio bancario y demás. Fui cambiando de banco, buscando distintas oportunidades y aprendiendo distintos negocios, tratando de también completar mi formación académica con distintas experiencias profesionales. Y bueno, ahora hace dos años ya en Banco Macro, como responsable del segmento PYME, un poco, como hablaban, un segmento que es súper importante, me parece, para el país y para el banco desde ya, en nuestro segmento donde hacemos mucho foco. Y también con el desarrollo de productos para empresas, que es de donde pensamos cuáles son los mejores productos que podemos desarrollar para satisfacer las necesidades de los clientes y poder estar cerca. Justamente, viniendo para acá, perdóname, escuché una campaña del banco que apoya a las PYME, que da una línea de créditos. Sí, exacto. Nosotros, el banco es un banco con presencia nacional, pero con una muy importante penetración interior del país, cosa que me parece importante destacar. es el banco privado de capitales nacionales con las redes sucursales más grandes y muchas de nuestras sucursales están en el interior. Así que seguramente, si tenemos gente en el interior acá con nosotros, nos van a ver casi tanto o más que en Buenos Aires. O sea, hay mucha presencia. Y en lo que es apoyo a las PYME, sí, pero no solo apoyo en financiamiento, que es lo que todos los bancos hacen, sino que también estamos muy enfocados en tratar de ayudarlos, y no solo a una PYME, sino a un emprendimiento, a una persona que está empezando con un proyecto y con dudas de cómo lo tiene que encarar, o un joven que empieza a trabajar en relación de dependencia y piensa en independizarse, en pensar en su primer casa, en su auto, en empezar a crecer. Bueno, la idea es no solo mirar la financiación de eso, sino dar herramientas que tengan que ver con la capacitación, como el programa Naves que desarrollamos con el IAE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, donde lo que hicimos fue tratar de apoyar al emprendedor, y seguramente ustedes, muchos de ustedes estén pensando o tengan ideas, o a lo mejor hayan ya encarado algunos emprendimientos, bueno, hay herramientas que pueden utilizar de manera absolutamente gratuita, donde hay cursos y es una competencia de proyectos que les va a permitir captar mucha capacitación, mucho networking y tener herramientas para facilitarles esta primera etapa de lanzamiento que siempre es muy difícil, porque empezamos prácticamente de cero. De hecho, es este fin de semana, ¿puede ser? Sí, este fin de semana empieza Naves Nacional, porque lo que hicimos fue, como les contaba, con el banco con mucha cobertura del interior, el programa Naves se hace en Buenos Aires, lo llevamos al interior, a 11 ciudades del interior, espero no olvidarme alguna, pero Salta, Tucumán y Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Mar del Plata y en Neuquén, fueron el año pasado, y este año en Tandil y en Oberá, en Misiones. En todas esas ciudades tienen un centro de naves del IAE para la capacitación de emprendedores o proyectos en marcha o nuevos negocios. Y ahora empieza Naves Nacional, donde 5 de cada uno de los que se presentaron, que son los ganadores, ya se presentan a la parte final de la competencia, ya para no solo, digamos, recibir, presentar los proyectos y desarrollarlos, sino ya empezar a ver lo que pueden ganar en lo que es coaching, asesoramiento, horas libres en el IAE, y después un viaje al exterior de innovación que suma muchísimo para consolidar estas ideas. Bueno, pueden googlear, pueden tomar nota, en Naves, realmente muy importante para materializar, y hay detrás de eso un grupo de empresas y sobre todo instituciones educativas como es la Universidad Austral, o el IAE, la Escuela de Negocios, que están respaldando esta iniciativa. Así que, pulgar. Es el cuarto año que lo hacemos, estamos muy satisfechos con los resultados y después con los chicos que van creciendo y van generando ideas nuevas para que el país también vaya creciendo. Por eso tiene un eslogan que dice, tu banco cerca, siempre. Bueno, gracias Fernando. Vamos a pasarle ahora la aposta a Rodrigo, que también va a dar su testimonio. Rodrigo Fernández, bienvenido. Gracias. Bien. Voy a tratar de contarles alguna particularidad de mi carrera que creo que les pueda interesar. Soy el director de recursos humanos de Acerbrack. Tengo 33 años y eso es una rareza, sobre todo para la industria, que es una industria, la industria del acero es una industria pesada y con muchos años de historia, donde es raro encontrar un director así tan joven, digamos. Y mi carrera empezó con un sueño que... Yo tengo 33 años, hace 15, que trabajo en recursos humanos. Es decir, que empecé mi carrera a los 18 ya en recursos humanos. Y empezó con un sueño que era ser gerente de marketing de una empresa de consumo masivo. Que algo pasó en el camino y se fue desviando. Con lo cual, a los 18 empecé a estudiar comercialización, carrera de la cual estoy graduado. Y mi primer empleo que conseguí fue en una petrolera, donde me preguntaron, bueno, de qué quería trabajar. Estaba en un proceso de expansión, con lo cual necesitaban manos. Y mi respuesta fue, de cualquier cosa que me permita pagarme la facultad. Y ahí me dijeron, bueno, y si hay una vacante en recursos humanos para hacer algo también, ahora que estamos en el fax, en los cheques, en el pasado, que era 5.000 certificaciones de servicio de una fusión que estaba haciendo la empresa. Así que un trabajo hiper administrativo. Y me contrataron por 6 meses, pasaron otros 6. Fui como tomando siempre algunos puestos temporales hasta que quedé efectivo en recursos humanos y trabajé unos 5 o 6 años en esa empresa. Y para cuando descubrí que recursos humanos me gustaba, que yo creía que había un espacio para agregarle valor a la gente, que era algo importante para la generación de valor, que ahí había algo distinto para hacer, ya me había recibido de marketing. Entonces, empecé... A mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender. Hice una maestría en recursos humanos, después hice otro posgrado, después hice otra maestría en el DIAE, del cual ya no me quieren ni ver porque hice todo lo que está disponible en el DIAE, ya lo cursé. Y siempre fui buscándole el sentido a los pasos que iba dando. Entonces, lejos de arrepentirme de haber hecho comercialización para haber trabajado en recursos humanos, encontré mucho valor en haber aprendido eso. Y qué valor distinto podía agregar yo por haber pasado por esa experiencia. Después pasé a una empresa multinacional de seguros, después tomé un puesto regional para que tenía cargo de 17 países para una empresa así ya de consumo masivo, hasta que llegué a la industria.